Para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes aquí acompañándonos, haciendo ya como el cierre de este evento. ¿Quién es Ángela? Ángela Barrero es una caficultora de tercera generación. Nos conocimos con Ángela hace dos años. Hace dos años yo estuve en Medellín presentando una conferencia sobre planificación en finca para mejorar calidad en café. Y ella fue a mi conferencia. Entonces, desde ahí nació como una amistad. Y Ángela es una persona que tiene toda mi admiración. Porque ella no es caficultora de nacimiento, ella es administradora financiera. Pero se puso la tarea de trabajar en su finca hace como más o menos unos seis años. Porque la finca ya, digamos, su familia la dejó. Bueno, de no saber café, hoy en día yo la admiro porque ha aprendido un montón. Creo que tiene lo que debería tener todo productor, que es la curiosidad. Si ella no tuviera esa curiosidad, ella no hubiera aprendido el montón de cosas que hoy en día sabe. Y que ha podido sacar adelante con su finca. Entonces, es una mujer súper valiente. Hay cosas que no nos creen a las mujeres. Ella ha trabajado mucho para hacerse reconocer y validar todo el trabajo que ella hace. Por eso creo que trabajo con ella hoy en día. Porque me gusta el trabajo que hace. Creo en el trabajo que ella hace. Y yo también empecé a hacerlo. Entonces, es un trabajo súper bonito. Que puede ayudar y ella tiene toda la experiencia. Hoy en día estamos trabajando un poco con Ángela en todo el tema de documentación. Que más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero esta es una experiencia que queremos compartir con ustedes. Yo le decía a Ángela al inicio, vamos a hacer las últimas. Pero entonces, cuando ya vimos la agenda, vimos el montón de temas. Y creo que se van a dar cuenta de que vamos a recoger todos los temas que han estado hablando por separado. Y que ella ha logrado hacer en su finca y le funciona. Gracias, Aliet. Bueno, Aliet, como lo dijeron, es experta en sostenibilidad. Pero a mí lo que más curiosidad me causó de conocerla es que ella diseñó una herramienta que es un círculo. Y que eso, mejor dicho, uno pone la finca. O sea, cuándo tiene usted que ponerle la fertilización, que cuándo hay que fumigar, que cuándo es el control. O sea, todo es muy metódico en su metodología. Y pues nos conocimos en el PRF, que además agradezco esta oportunidad que nos dan. Y a todos ustedes por quedarse a escucharnos. Entonces, bueno, la admiración es mutua. Y me siento muy feliz de estar aquí con ella. Bueno, como les decía, lo que vamos a hacer es contarle la experiencia de Ángela en su finca. Esto es un estudio de caso. Seguramente tenemos muchas cosas por hacer todavía. De hecho, tenemos muchas cosas por hacer. Ella ha trabajado seis años sola. Y en este camino se ha unido mucha gente. Pero, digamos, esas imágenes son muy discientes del todo el trabajo que ha ido realizando. Así es, Alieta. Entonces, a la izquierda vemos la finca. Esto es en el 2016. La finca la dejaron abandonar. Y más o menos a mí todo el mundo me decía, no, no le meta plata a eso. Eso por cambio climático. Usted ya ahí no puede sembrar café. Yo estoy a 900 metros. En Montenegro, Quindío, en una zona donde yo ya tengo temperaturas por encima de 30 grados. Entonces, a uno lo que le dicen es, vea, café por encima de 25 grados, usted está muerto. O sea, ahí es el cambio climático. Usted no puede hacerlo. Mi papá, como última cosa para salvar la finca, sembró un jardín clonal de cacao. Sembró 14 clones de cacao para ver cuál se daba bien en la zona. Con tan mala suerte que muy mal nos fue con el cacao. Entonces, ya al fin la familia decidió vender la finca. Pero yo entro, yo tuve una experiencia en Palma Africana que a mí me cambió la mente. Nosotros en Palma Africana vencimos el fitóptora. La PC, que es pues el final, la muerte. O sea, ya zonas de Colombia devastadas. Entonces, eso a mí me cambió la forma en la que pensamos. Yo quiero pues un poco como invitarlos a todos, que tenemos que cambiar la forma en que vemos las cosas. Y ver cómo la naturaleza nos enseña. Empezar a trabajar con la naturaleza. Entonces, la finca, esta foto es de este año. A pesar del verano, nosotros hemos logrado mantener la humedad en el suelo. Y mantenernos bien. A pesar de tener 80 días. Hemos llegado a tener periodos entre 60 y 80 días sin lluvia. O entre ese tiempo, solo 6 mililitros de agua. ¿Cuáles son los desafíos que tienen hoy en día los agricultores? Pues, digamos, esto ya es un tema que todos los conocemos. Y es todo el problema que tenemos de suelos, por compostación, porque se ha dañado la estructura del suelo. Por el uso intensivo que tenemos de agroquímicos, de plaguicidas. Y también que se ha degradado toda la microbiota del suelo. También hemos tenido impactos en la productividad. Por más que hagamos, a veces esa productividad se queda ahí como bloqueada. Y también, pues, somos muy vulnerables al cambio climático. Como decía Ángela, su finca está entre 900 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Que para café, hoy en día, es una zona marginal. O sea, ya nadie pensaría tener café ahí. Pero, pues, digamos, con este sistema que se estableció el café, pues, digamos, se logra tener café. Ella no tiene una extensión gigante. Actualmente tiene 5 mil árboles de café, ¿cierto? Y tiene otros en proceso de renovación. Pero es un área pequeña que demuestra que ha podido trabajar toda esta economía circular con los residuos de la finca. Y también le ha ayudado mucho en cacao. ¿Cómo se ha enfrentado? Pues, digamos, este es un ejercicio que queremos contar. Es porque ella realmente no es que se lo haya planeado hacerlo. Son cosas, digamos, que fueron saliendo en el camino y que ella vio que lo podía utilizar. O sea, es una cosa de qué tengo en el medio y cómo lo puedo aprovechar. Y lo hizo. Entonces, fueron cosas que le fueron saliendo. Y también se fue sumando gente en ayudarle qué podía implementar en su finca. Entonces, empezó a hacer todo el aprovechamiento, evaluar qué tenía en su finca para poder aprovecharlo. Y empezar a hacer ese proceso de fertilización. Ella me cuenta que ella estaba muy triste porque ella no tenía con qué fertilizar su finca. Y llegó alguien, le regaló el biochar, lo ensayó y de ahí ella empezó a investigar cómo se hacía el biochar. Por eso digo que es súper, súper importante. Y esto no se hablaba. De hecho, hace dos años, cuando yo la conocí y ella me contó su experiencia, yo ni idea. Y yo trabajo todo el tiempo en café y no lo había escuchado. Hicimos unos ejercicios en la finca de ella. Yo trabajaba en el sector privado, en una exportadora. Y me llevé todo el equipo técnico a la finca de Ángela. Hicimos el ejercicio y teníamos una finca, digamos, que administraba e implementamos todo el proceso. Nos dimos cuenta que eso funciona, que se puede hacer, es escalable, ¿cierto? No es una cosa imposible ni algo que no se pudiera hacer. Entonces, fue genial. Pudimos empezar a trabajar y lograr, digamos, algunos resultados. Bueno, entonces, el biochar. Hoy ya han hablado muchas cosas del biochar. Yo qué les puedo decir. El biochar tiene como dos formas de hacerlo. Va a depender de la escalabilidad de cada uno. Entonces, para el método Artisan, que es el método que yo trabajo, hay varias metodologías que tienen hasta créditos de carbono. O sea, que para el método Artisan, que es el que hace cualquier persona en su finca chiquita, hay modelos ya aprobados por verificadoras como Puro, que si ustedes buscan, tienen categoría para modelo Artisan. Entonces, el modelo que yo elegí, porque yo probé muchos, que la contiqui, que el barril, que el hueco, que bueno, muchos modelos yo probé. Al final, uno cómo decide con cuál se va. Y pues ahí yo les comparto los criterios que para mí fueron. El primero, la seguridad. La seguridad del personal, la seguridad de un incendio, porque manejar fuego, o sea, manejar la pirólisis puede tener riesgo de incendio. Por tal razón, los modelos abiertos, de cortinas de fuego, como el aro de fuego, la contiqui, pues siempre van a tener ese riesgo de que caiga una partícula encendida y si tú estás en un verano como el mío, pues se me quema la finca. Entonces, para esos modelos existen como unos garajes que se le construyen alrededor a la contiqui con metal totalmente para proteger que no se incendien. El otro criterio que yo tuve para ver qué modelo yo elegía, bueno, tres. El segundo fue la adopción tecnológica. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, para mí el mejor era la retorta. Pero mis operarios, la gente que trabajaba conmigo, mis colaboradores, nadie, o sea, primero, esta señora enloqueció. Segundo, esta señora nos va a poner a hacer más trabajo. Entonces, mientras yo no tuviera un método que los trabajadores que iban a la finca adoptaran, pues yo, pues no. Y el tercero es el costo que a ti te sale el biochar. Tú al final, cuando hagas cada bache, tú tienes que pesar esa vaina y ver cuánto te costó producir eso. Entonces, internacionalmente hay una, digamos, como una media que dice que si tú, en tu elaboración de biochar te costó más de 200 dólares la tonelada, tú vas ya en pérdida. O sea, que entonces esto es para evaluar. La gente que va a comprar equipos grandes, la gente que tiene ya procesos más grandes, tiene que tener en cuenta siempre a cómo le sale hacer ese biochar. Entonces, digamos que una vez evaluado eso, yo elegí un método cerrado que se llama TILOT. Que es este método, al estar cerrado, evita el riesgo de un incendio. Porque no salen partículas por encima y él tiene, digamos, como una fumarola y está totalmente sellado. También eso ayuda a que no haya oxígeno en el sistema. Bueno, aquí pues les cuento un poquito en mi finca. Yo tengo un suelo que se llama franco arenoso. Entonces, en el suelo franco arenoso yo usé un biochar de granulometría grande. Es decir, nosotros hacemos el biochar, él sale, se hace un proceso de activación, de formulación para el suelo. Y luego con la palita, pum, 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 se parte y ya. O sea, yo no tengo un equipo que me lo triture. Aún así, logré mejorar la retención de nutrientes, de agua, mejoré la actividad microbiana. Y digamos, yo que le diría como a cada uno que evalúe qué residuo pudiera darle valor. Entonces, como yo ando con un cuento de que uno tiene que ver su potencial de ingreso con su potencial. Y los residuos también tienen un potencial. Hay residuos, por ejemplo, que por su baja densidad. ¿Cómo mide uno qué residuo es biocharizable, por así decirlo? Uno coge un vaso con agua y pone el residuo encima. Si el residuo flota, es un residuo, digamos, que es muy ligero y su potencial de carbono es bajo. Entonces, ese residuo, mejor, ¿para qué se va a gastar usted plata? Comprando un pirolizador, haciendo un superesfuerzo, pues mejor compóstelo. Pero si usted tiene un residuo que usted lo pone ahí y eso se le precipita, son residuos que ya son con más densidad. Ahí habría que tomar como una caracterización para uno saber, de acuerdo a cada residuo, que cuánto carbono, que cuánto fija, que cuánta recalcitrancia. Pero esa simple medida a ti te dice, este residuo tiene más alto carbón. Venga, me podría servir para un biochar. En el biochar hay dos elementos muy importantes que hay que tomar medición durante la elaboración del biochar. El primero es la temperatura. Entonces, nosotros compramos un termómetro en esteren normalito. Entonces, de esos que usaron en la pandemia para medirle a uno la temperatura, pero de, pues, industrial. Y con ese termómetro uno mide la temperatura que está dentro del reactor. Entonces, se toma la medida y ella debe estar por encima de 300 grados. Por encima de 300 grados. La otra variable es el tiempo de residencia. Entonces, el tiempo de residencia va a estar como medido por el tipo de biomasa que tú coloques. Biomasas que son muy densas. O sea, digamos, la soca del café va a tomar más tiempo que, por ejemplo, las cacotas de cacao. Y lo que hemos hecho en la finca es que mezclamos las biomasas. Entonces, usamos una biomasa más seca con otra más húmeda. Y así logramos, pues, como que pirolizar todo. Porque hemos notado que hay biomasas muy difíciles de pirolizar. Cuando las biomasas están muy húmedas o son muy rápidas de, digamos, de pirolizar, no te da el tiempo. Tú cuando lo apagas ya se te fue en ceniza. Entonces, también ahí como que uno en la finca va aprendiendo a hacer el biochar. Lo otro que les iba a decir es que, por ejemplo, el biochar a nosotros en la finca nos ayudó en el cacao a controlar la moniliasis. Porque la moniliasis, ella afecta el cacao y es una espora. Y esa espora, digamos, como que tiene rangos de poblaciones. Cuando tú coges este pirolizador y lo mueves alrededor de la finca, tú no mueves la biomasa. Ahorras costos y además, pues, no mueves esa espora por ahí. Entonces, si uno hace la cosecha sanitaria, la coloca dentro del pirolizador y quema ese material que tiene esa enfermedad. Cuando termina la pirólisis, el material sale totalmente carbonizado. Ya no hay, digamos, hongos ni patógenos, sino que el residuo está, digamos, como, por así decirlo, inocuo para poderse usar en suelo. Entonces, por eso, ahí es donde entran las inoculaciones. Lo otro que también Ángela usa son extractos vegetales. Ella ya implementó y se dio cuenta que usar hidrolatos con diferentes plantas, ella ya tiene una fórmula con la cual hace estos hidrolatos. Entonces, ¿de dónde nace esto? Bueno, digamos, uno se pone a leer, digamos, por curiosidad, porque todo esto ha sido como que, wow, ¿esto qué es? Y descubrimos que los indígenas remojaban las semillas en unas, digamos, como en unos hidrolatos. Entonces, ellos maceraban las plantas vegetales y con una, digamos, como, los llevaban a fermentación con microbiología y unían la microbiología con los extractos vegetales. Entonces, lo que nosotros empezamos a probar hace más de un año es que, llevando esos bioles que ya hacíamos a extractos vegetales, tenemos como una fermentación diferente. Es una fermentación que ahí está pasando algo más allá. Cuando yo aplico eso al biochar y activo el biochar, yo le pongo al biochar una alelopatía. Entonces, luego el insecto, por ejemplo, en el caso de la palomilla en café, yo tenía mucha palomilla, en mi zona hay mucha palomilla y mucho mojojoy. Nosotros ponemos el extracto vegetal al biochar, el biochar lo absorbe y luego al usar eso como una enmienda de suelo, yo no tengo palomilla, yo no tengo que aplicar ningún pesticida para matarla, ningún fungicida. Ha habido gente que ha ido a nuestro taller y nos cuenta, Ángela, eso me ayudó con los nematodos. Entonces, aquí en el tema de los extractos vegetales hay todo un universo también, Dios mío, por investigar, por conocer y que al aplicarlo a la agricultura es muy bueno. Por ejemplo, ahorita con el verano, yo tuve estos veranos extensos que les cuento, una sequía terrible. Cada 10 días nosotros aplicábamos el extracto vegetal con la microbiología, con minerales. Entonces, se aquelataban los minerales ahí y nos íbamos con foliar y aplicábamos la aplicación foliar. Eso, digamos, mi mentor, que es pues como la persona que nos ha venido como orientando en todo esto, dice que eso es como cuando uno le ponen suero, cuando uno está enfermo y de pronto salió al campo y entonces le dio la pálida porque está haciendo mucho calor, lo mismo le pasa a las plantas. Porque las plantas con un estrés hídrico y cuando ya son 60 días, 80 días sin llover, es muy grave. Y yo, por ejemplo, no tengo irrigación. Entonces, uno tiene que valerse mucho de los foliares para que lo ayuden a uno a pasar los tiempos de verano y tiempos de estrés hídrico. Y lo otro que se hace es hacer un compostaje. Digamos, se aprovechan todos los residuos. Ángela tiene café, tiene cacao, ¿cierto? Todo se composta, digamos, en las fosas, la pulpa. Pero se hacen como unos corredores, digamos, de una composta que se hace con todo el material cuando se hace la limpia en la finca, la guadaña. Entonces, ahí se apilan, se pone la cacota del cacao, se pone el pasto, pero también se hace una inoculación con microorganismos y se deja esto tapadito otra vez con pasto para que esto trabaje durante un mes. Entonces, lo dejamos quieto, no lo movemos y también se le aplica biochar. ¿Por qué? Porque el biochar en ese momento lo que hace es que nos da como un espacio para que haya algo de oxigenación y no tener que, digamos, abrir, estar moviendo todas las pilas que se hacen en la finca. Entonces, esto permite que no se, como que no se aplaste toda la masa, sino que haya como una, que haya un poquito de oxigenación y se pueda, digamos, hacer como esa, es un compostaje, digamos, que se hace durante un mes. Y luego esto, pues, todo se incorpora con las enmiendas que se hacen. Esto nos ha ayudado, pues, a hacer regeneración de suelos, a mejorar la fertilidad, a hacer el reciclaje de residuos, porque todo, todo lo que sale se aplica en este compostaje. No se pierde ningún residuo que sale en finca, tanto las podas pequeñas que hay, la pulpa del café y la cacota del cacao. Y también se hace toda la preparación de microorganismos eficientes, se hacen en la finca. Entonces, en la finca se hace la recolección de los microorganismos de montaña y se hace la fase líquida y se hace la fase sólida. Todos dos se utilizan y se preparan con mucha anticipación para tener esta producción de microorganismos para poder enriquecer tanto el biochar como el compostaje. Ahí yo quería decir algo y es que la microbiología depende de cada suelo. O sea, que cada persona que tiene una finca tiene una microbiología nativa muy diferente a la de otra persona. Por eso, esto no tiene, pues, como una receta, que entonces, ¿cuánto usa usted? Porque eso va a depender de cada suelo. Inicialmente yo usé microbiología de la que uno compra, sí, pero al incorporar la microbiología nativa, o sea, la que uno recolecta, reproduce en la finca, logramos como que los consorcios se establecieran como más sanos, más fuertes y vimos como un cambio impresionante, o sea, es como otro nivel. ¿Cómo hacemos las enmiendas? Entonces, nosotros tenemos diferentes enmiendas para diferentes suelos. Va a depender de la edad, digamos si vamos a sembrar, si vamos a ponerle para producción, si está haciendo un verano, si vamos a recuperar una matica que está, que ya no puede. Entonces, digamos, hemos descubierto que el uso del biochar es diferente en verano que en invierno. Y para siembra, nosotros lo que hacemos es que va a depender si el suelo tiene nematodos, recomendamos que lo hagan 100% enmendado con biocarbono. Pero en suelos que están bien, nosotros podemos usar hasta proporciones de 75 de compost y 25 de biochar para enmendar el suelo. ¿De qué va a depender eso? Del biochar que fuente tiene. Entonces, hay biochares de diferentes materias primas. En Colombia, los que más se consiguen son los de palma africana, que en eso ha hecho un trabajo impresionante. Sirius Regenerative, Green Team, ellos ya están procesando residuos de palma africana, del cuesco y de la fibra. Y en el caso del café, yo lo hago de la soca del café, o sea, de residuo maderable. Pero todo es residual, o sea, no es que yo, pues no sé, siembro un bosque y lo corto o algo así. No, todo es del residuo del café cuando uno renova el café. Toda esa madera, tú la puedes volver biochar. Y hay, por ejemplo, arroz federal, tiene también un biochar que es interesante. Entonces, lo que uno tiene que hacer es verlo con lo que pueda trabajar y hacerlo, hacer la prueba. Aquí, por ejemplo, están unas dosis para siembra he usado desde 250 gramos, 500 gramos, un kilo. La verdad es que desde 250 gramos funciona. Esto aplicando el biocarbon fermentado, ojalá déjenlo más de un mes. O sea, no lo dejen de un día para otro y al otro día se van a sembrar, sino lo dejan de un mes. Lo que nosotros hemos visto en este último año, porque yo tengo lotes de 6, 7 años y los lotes más nuevos. Los lotes más antiguos, el biochar, entre más antiguo vale más. O sea, entre más antiguo el biochar, él tiene más capacidad de retención de agua. Eso lo descubrí este año con el verano, porque era muy sorprendente que caía el aguacero y había unos lotes que, venga, este lote que le eché. Buscaba yo la historia, ¿no? Lo único que tiene diferente es que tiene mucho tiempo ese biochar ahí. A los biochares más nuevos, pues no les pasa tanto lo mismo. Pero pues eso también impulsa a que uno lo haga ya. O sea, empiece desde ya a usarlo, porque en el largo plazo eso te va a ayudar mucho a ser resiliente por el cambio climático. Ángela, lo otro también importante es que cuando se inició este proceso, cuando Ángela lo inició, pues había un lote testigo. Pero el lote testigo no logró sobrevivir, digamos, al clima, al manejo convencional que se venía haciendo. Entonces, pues eso le demostró a ella de cierta manera que podía seguir trabajando con el biochar y seguir ensayando diferentes dosis. Ella ha ensayado muchas dosis y pues, digamos, ella ya lo que ha establecido es que esas dos dosis, 250 y 500 gramos, por sitio en café, le funciona perfecto. Entonces, se sigue trabajando esto. Yo creo que pasémoslo al siguiente. Bueno, acá tenemos en cacao. Digamos que el cacao para mí fue como mi maestro. Yo hasta que aprendí el cacao fui mejor caficultora. Nosotros, los 14 clones que teníamos, bastante malos, o sea, nos iba mal. Y tratando de entender qué pasó, si fue la genética, si qué le pusimos, qué no hicimos, qué pasó ahí. Entonces, nosotros empezamos a hacer en el suelo, digamos, en los árboles más malitos que veíamos mal, y ahí hacíamos como un aro, un aro alrededor, y ahí enterrábamos el biochar. Y luego tapábamos eso, pues ya activado, y notamos que en esos árboles era como si uno les hubiera inyectado vida. O sea, fue eso y ya fue, el árbol se venía con un vigor, una cosa impresionante. Entonces, empezamos a tomar como una vez al año, hacer una aplicación, pero ya no en aro, porque esa era como muy extrema y muy costosa, sino hacer como unos shots. Como que uno entierra, le manda ahí como una cápsula, y luego al otro lado, y así le va haciendo. Y nosotros, o sea, la naturaleza es demasiado resiliente. O sea, la naturaleza trabaja contigo, y uno, desde que uno aplique la microbiología, el biochar como que moviliza eso, y las plantas empezaron a responder. Digamos, lo primero que uno nota es el follaje. O sea, uno aplica el biochar, y dentro de la misma semana que usted lo aplicó, usted ve el follaje. O sea, es una vaina loca. Le empiezan a salir así hojas por todo lado. Porque si uno no se corre, le hacen a una hojas. Nosotros fuimos subiéndole. Entonces, en la primera aplicación que hicimos, dos kilos. Y en esa fue más que todo para deshacerme de la monilia. En la del 2023, tres kilos. Y luego yo leí un estudio por allá en Ecuador que decían once kilos. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar seis, que es lo que me alcanza. Le pusimos seis. Y lo que hemos notado en el cacao, para mí, o sea, yo he tenido más del 100% de aumento de producción en cacao. Actualmente estoy un poquito más arriba de la media nacional. Pero, digamos, la meta a fin de año es lograr a 1.5 toneladas por hectárea. Bueno, un poco lo que ahí decían, era anterior, es que nosotros este año hemos tenido que hacer como complementar la nutrición. Se pone edáfica y hay que irse con foliar. Edáfica, foliar. Las dos hay como, con una distancia, por ahí de una semana, una de la otra. ¿Para qué? Porque debido a que el suelo está tan seco, las plantas como que no comen por la raíz. Entonces, al aplicar el foliar, desestresamos la planta y luego ya le aplicamos el edáfico. Bueno, ¿qué esperábamos, digamos, en cuanto a la productividad? Porque es lo primero que uno piensa, ¿no? Que me aumente la productividad. Ahí vemos una raíz, cómo cambió, digamos, después de haberle aplicado el biochar de 250 gramos con la enmienda que está. Y pues, obviamente, lo que se espera siempre es que haya un aumento de fertilidad, de la retención, que son los beneficios que vimos en la anterior conferencia. Y también, digamos, en calidad. Y también, una disminución en el uso de fertilizantes químicos, que fue también lo que nos estaban explicando en la anterior conferencia, que sí lo tiene documentado. Entonces, desde la experiencia de Ángela, ella que vio el vigor que decía, ella lo primero que vio fue que sus plantas, digamos, tenían un vigor diferente, estaban más verdes, tenían más hojas, ¿cierto? Y también que cuando hacía la siembra, tenía menos reprocesos. O sea, no se le morían tantas las plantas y no tenía que hacer resiembras. Y también, todas las malas hierbas, digamos, se le fueron desplazando. Y, bueno, entre comillas, las malas hierbas, pero tenía unas mejores, digamos, en el cultivo. Y lo que les contaba, las raíces, digamos, eran mejores. Aquí es lo de los microorganismos, también, lo que nos explicaban, digamos, los microorganismos ayudan, digamos, a poner disponibles otros elementos, ¿cierto? Entonces, esto también lo evidenció ella al inicio, pero también le ocurrieron otros cambios que no fueron tan benéficos, pero que se pudo lograr controlar. Si quieres, cuéntales. Sí, 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 les quiero contar, porque esto requiere que haya un acompañamiento técnico de alguien que sepa mucho de orgánico. Entonces, a mí, por ejemplo, la primera aplicación, cuando yo empecé a sembrar, yo no apliqué ni nitrógeno, o sea, yo no usé urea, ni tampoco usé edap. Yo sembré con carbón fermentado. Y entonces, lo que le hicimos fue que le sembramos muchas plantas bioindicadoras que nos mostraran qué estaba pasando ahí. Entonces, sembramos rábano, fríjol y chía. Lo que notamos en esa primera siembra que no tuvo urea ni edap, fue que las plantas bioindicadoras nos crecieron rapidísimo, pero eso era una cosa, o sea, aterradora, pues, el nivel de que eso creció y luego se colapsaban las plantas. Entonces, ahí estaba pasando algo, algo faltaba. Fue horrible, o sea, digamos, yo decía, Dios mío, perdí todo, perdí todo. Pero por fin llegó una persona que sabía mucho porque venían los ingenieros y entonces me regañaban. Es que, ay, usted, ¿por qué no? Pero, claro, usted fracasó porque usted como nos sembró sin fertilizar. O sea, no. Y finalmente llegaba un pastuso que realmente lo admiro, se llama Miguel, y él dijo, no, vamos a aplicar aquí lo que le falta es esto y ya aplicamos unos elementos menores, o sea, más 10 gramos, una vaina que yo decía, o sea, no lo creo. Y lo aplicamos y se mejoró. Bueno, al siguiente año, digamos, entonces en el primer año se me voló el nitrógeno. Entonces, es como balanceé con otras cosas porque se le voló el nitrógeno. Al siguiente año se me voló el fósforo. Y entonces, pues uno dice, no, pues tan caro que está el fósforo, que a uno se le huele el nitrógeno. El fósforo es bueno, pero eso no es tan bueno. Cuando uno ya empieza a trabajar esto, unos minerales bloquean a otros. Entonces, otra vez tuvieron que darle otro manejo. Entonces, no es el mismo manejo del año anterior. Ahora estábamos como cuando uno juega bariobros, que uno empieza como a subir los niveles. En este nivel ya nosotros teníamos que balancear el fósforo. Luego, al siguiente año lo que me pasó fue que se me voló el calcio. O sea, claro, como los cafeteros cogen y encalan esa vaina y eso le echan cal y luego fertilizan. A mí lo que me pasó en el tercer año fue que se me voló el calcio. Y el calcio es terrible porque si el calcio se vuela y está por encima del magnesio y el potasio, el suelo se te bloquea. Y entonces yo tuve que desbloquear el suelo. Y por eso, o sea, esto no tiene una receta que cada uno, no, no, venga, ¿cuántos le echó a usted? Venga, yo le echo. No se puede porque cada suelo es diferente. Y uno cada año, en cada... Entonces, pues ya aprendíamos. No, no, a veces tiene volado el nitrógeno. Vamos a ponerle esto. Pero eso nos lo dio como la experiencia de los años. Pero sí, digamos, esto requiere un acompañamiento muy especial. Aquí vemos, digamos, hay dos cosas que Ángela ha podido, digamos, monitorear en tres años. Que tiene, digamos, bueno, hizo un análisis de suelos en el 2016. Pero cuando empezó a tener Biochar, empezó a hacer análisis de suelos. Todavía no tenemos el del 2024, no nos ha llegado el resultado. Pero lo que pudimos ver es que notamos un cambio, digamos, en la acidez y en la materia orgánica. Digamos, los suelos de Colombia son ácidos, ¿cierto? Y esto le ayuda un poquito a que subiera, digamos, que volviera, se volviera un poco más neutro. Quedó en cinco y se ha como mantenido en ese nivel. Igual la materia orgánica le ha aumentado. Y se hizo un análisis físico del pergamino. Y, digamos, si ven el porcentaje de las mallas 18, 17 y 16, es súper alto. Es casi el 80%. Digamos, en tamaño de grano, digamos, le funcionó muy bien. Aquí teníamos, en la parte sensorial, no nos fue tan bien, digamos, pero fue una falla en el proceso de post cosecha. Y, digamos, tuvimos un defecto que afectó el café. Digamos, ahí, pero lo que queríamos ver en ese momento es que el tamaño del grano mejoró. Esto, acá en el anterior, pues, les quería comentar un poco en la materia orgánica. La materia orgánica, hay dos tipos de materia orgánica. Una que es oxidable y la otra que es recalcitrante. Que eso hablaron ahorita en la anterior presentación. La oxidable es las hojitas, la composta. O sea, que esa materia, año tras año, pues, casi no se acumula porque ella se oxida. Entonces, es muy difícil subir materia orgánica. A uno le dicen, suba materia orgánica, pero súbala a un punto. Eso es duro. Pero cuando uno se ayuda con el biochar, el biochar te sube el carbono en el suelo. Y entonces, al final, tu materia orgánica sube. Digamos que las personas que trabajan en el suelo saben que esos dos indicadores son muy difíciles de mover año tras año. Entonces, hay algo que yo he, digamos, insistido bastante con Ángela y es el que podamos documentar. O sea, nosotros hoy en día, como estamos acá y lo que queríamos contar es la experiencia que ella tiene. Pero queremos lograr después venir seguramente en un siguiente año a contar, digamos, ya con números cómo cambió el proceso del biochar. Eso no se puede documentar de un solo año. Yo si quiero tener datos, seguramente que sean fiables, seguramente lo tendré que monitorear por lo menos unas dos cosechas. Que eso querrá decir entre ocho o diez años. Entonces, ¿qué queremos documentar? Que tengamos un registro sistemático de todas las cosechas y de las variables que intervienen en todo el proceso del cultivo y, digamos, todo el tema de poscosecha. Tener métodos de monitoreo, seguir haciendo los análisis de suelos cada año, ¿cierto? Y antes y después del biochar y también medir el tema de los extractos vegetales. Hacer seguimiento de los datos de productividad, que son súper importantes. Uno hizo, me aumentó, pero me aumentó el primer año o los dos primeros años que el café está nuevo, pero ya después de que empieza a decaer o que ya empieza el café con el tercer o cuarto ciclo de cosecha, ¿cómo me va? Entonces, eso también lo queremos, mira. Y también el tema de calidad. O sea, no tenemos datos de que realmente, digamos, la calidad en tasa nos haya, digamos, funcionado. O sea, hemos tenido, es un proceso porque es con el tío que trabajamos. Y el tío ya es de edad, entonces es trabajar con él para mejorar procesos poscosecha, que en algún momento nos ha tocado, digamos, tener problemas de humedad, ¿cierto? O que no se, el café no se movió en el tiempo suficiente y de pronto entonces se dañó. Pero eso es un trabajo que nosotras queremos hacer, uno, para, digamos, después, seguramente de mucho tiempo, poder tener datos y contárselos a la gente con datos medidos durante mucho tiempo y validar y contar que toda esta experiencia, digamos, tiene un sustento científico y con datos medidos durante un tiempo suficiente. Entonces, esto, pues, lo que les estábamos contando para nosotros es un modelo circular porque aprovechamos todo lo de la finca, haciendo todos los residuos de cosecha, haciendo enmiendas, eso mejora el suelo, le ha aumentado productividad porque, pues, ella empezó de cero, ¿cierto? Y tiene una mejor calidad, un mejor tamaño de grano y eso también le genera unos nuevos residuos. Entonces, todo esto se está moviendo en la finca todo el tiempo y ella no ha tenido que comprar nada externo. O sea, todo lo ha tenido de su finca, ha sembrado las aromáticas, todos los residuos salen de ahí. Entonces, es un modelo que funciona, que ha sido sostenible para ella y le ha ayudado de cierta manera, que eso sí lo ha medido, digamos, el que no haya tenido que hacer tantas inversiones. Perdón. Aquí, entonces, estos modelos, o sea, no solamente funcionan. Y creo que es lo que dijo Ángela. O sea, aquí ella trajo unos datos que son las dosis que ella aplica, pero los suelos de todas las fincas, inclusive de la misma finca, son totalmente diferentes. Entonces, cada uno, el que quiera implementar y lo que queremos nosotros es incentivar que ustedes se lleven como esa semillita de que este proceso funciona y que lo pueden hacer. No hay que cansarse en el proceso. O sea, porque seguramente la primera receta no va a funcionar, la segunda asegura tampoco, pero hay que seguir insistiendo a que ustedes, hasta que logren estandarizar su proceso y puedan ver que empiezan a reducir costos y pueden mejorar productividad. ¿Qué queremos hacer con Ángela? Y es ampliar la escala de este proyecto, seguramente hacerlo más grande, no solamente en la finca de ella, sino poder hacerlo con otros agricultores. Esto funciona tanto para café, para cualquier cultivo. ¿Qué se ha hecho en esto? Y es empezar a educar. Yo le dije a Ángela que cuando ella me enseñó a mí y a mi equipo, pues, o sea, eso a mí me pareció fabuloso y le dije, esto lo tiene que conocer más gente. Entonces, salió la idea de sus campamentos. Ella ya hoy en día dicta campamentos en su finca, está haciendo también unos talleres online, ¿cierto? Que va a ser próximamente. Y luego, pues, el trabajo que se haga en campo con ella es documentarlos y obtener resultados y después poderlos contar. Y también, pues, lo que les decía, involucrar. ¿Ya cuántos talleres has hecho en la finca? Cinco. Cinco talleres. Entonces, eso ha hecho una red de caficultores que quieren y de otros productores que quieren seguir trabajando. O sea, ya Ángela se salió de su finca para ayudar a muchas más fincas. Entonces, esto ha sido bonito. ¿Por qué? Porque ella está enseñando. Hemos podido, digamos, escalar a mucha gente que pueda también trabajar. Ella ha tenido resultados bonitos. Miren estas últimas fotos. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ahí está Carlos, que es el que le ayuda con toda la parte orgánica. ¿Cierto? Que él es un mentor, es la persona que ella estaba mencionando, que le ayuda con todo el tema de los extractos. Aquí está en uno de los talleres, ¿cierto? Este es un biochar ya inoculado. Estos son los dos pirolizadores. Uno, bueno, ella tiene ya 12, pero esos son el modelo que está funcionando en la finca. Este es el biochar ya, digamos, compostado. Bueno, Ángela tuvo la oportunidad de que su café estuviera en la Semana del Clima en Estados Unidos. Eso fue en, ¿qué mes? En septiembre. En septiembre. Y esos son ejercicios que hace en la finca. Y estos son los productos que tiene Ángela. Como nuevamente les digo, a mí me parece que la experiencia de Ángela es muy bonita. Creo que enseña y además es la manera de poner ejemplo, que hay cosas que se pueden hacer y no son cosas totalmente diferentes. Ella tiene de mí, se lo he dicho, mi admiración porque siempre ha sido resiliente. Ha empezado a buscar muchas cosas y de no saber nada de café, ya sabe demasiado. Yo me quedo con decirles que uno tiene que valorizar su potencial como persona, pero también en su finca ver los residuos y ver qué potencial pueden tener. La gente que tiene mucho residuo puede generar energía con residuo. Y la energía hoy en día tiene valor porque como veíamos en la charla de la huella del carbono, los procesos del café usan mucha energía. Y la energía es muy costosa. Uno con, pues en los sistemas ya de grandes cantidades de residuo, uno puede valorizar el residuo con pirólisis, sacar el gas que genera la pirólisis y llevarlo a un secado para secar grandes cantidades de café. Y a partir del calor, el vapor que sale, se mueve una turbina, eso es ya un generador y tenemos energía creada por esto. Para esto hay instrumentos financieros, hay instrumentos basados en los créditos de carbono futuros que estos proyectos van a generar, que pueden ayudar a financiar los equipos. Entonces ya no es un equipo tan costoso porque te lo ayuda a pagar este sistema. Entonces, bueno, pues gracias por quedarse. Muchas gracias.